Luis Enrique ha dejado de ser seleccionador de España, no le han perdonado que cayera en penaltis ante Marruecos en octavos de final del Mundial, solo puede estar super agradecido, toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión, lo que necesita la selección es apoyo a Luis de la Fuente, consiga todo lo que se proponga, fueron las palabras de Luis Enrique. Luego de esta noticia, la Federación Española anuncia que Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador, tiene como objetivo hacer una buena Eurocopa 2024 y llegar preparado al Mundial de 2026. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Cristiano Ronaldo amenazó con dejar la selección de Portugal cuando le comunicaron que se era suplente del partido contra Suiza. La prensa asegura que tuvo una fuerte discusión con Fernando Santos, sin embargo, Cristiano salió a desmentir esta información. Este grupo está muy unido para que se quiebre por lo que se dice afuera, una selección muy valiente para ser intimidada por ningún adversario. Es un verdadero equipo, vamos a luchar por el sueño hasta el final, aseguró el capitán portugués en Twitter. De igual forma, la Federación Portuguesa de Fútbol aseguró que Cristiano nunca amenazó con irse del Mundial. Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, intentó tranquilizar a la afición con el estado físico de Ángel Di María y de Paul. Es muy extraño que pregunten por Rodrigo de Paul porque el entrenamiento fue a puerta cerrada. Es a puerta cerrada y no se puede saber absolutamente nada de lo que pasó. Está bien, no sé de dónde sacan esas informaciones. De Paul y Di María están bien, aseguró. Por último, confesó porque no ha puesto a Paulo Dybala en ningún partido. Dybala no ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Finalizó. En el Manchester United estoy bajo mucho más presión. Todo lo que hago se analiza. Cada pase que hago se analiza. Cada gol que encajamos es culpa de un defensa. El último año no ha sido bueno. Este es el primer año que realmente me he sentado en el banquillo, aseguró el defensa de la selección inglesa. La selección inglesa ha informado que Raheem Sterling regresa a la concentración. El delantero del Chelsea tuvo que regresar a su país a resolver asuntos sobre el robo a mano armada que sufrió en su hogar. Al parecer todo está bien y se reincorporará previo al partido del sábado frente a Francia. El Atlético de Madrid es consciente de que Joe Félix saldrá del club, aunque tocará esperar para ver si se marcha en enero o hasta final de temporada. Su agente Jorge Mendes se encuentra buscando el equipo, pero no tomarán una decisión hasta después del Mundial, ya que en estos momentos se encuentra concentrado al 100% en Qatar y no quiere saber nada relacionado con su futuro para no desconcentrarse. Pues bien, la prensa española informa que hay varios equipos interesados, el PSG, Bayern, Manchester United, Chelsea y por último el Arsenal, quien busca un sustituto para la lesión larga de Gabriel Jesús. Veremos cuál de todos ellos decide pagar más por el portugués de 23 años. El Milán está interesado en un delantero y tiene a Hakimi Zizek como objetivo. El delantero del Chelsea podría salir por unos 15 millones de euros para sustituir a Rafael Leao, en caso de que no acepte la renovación. Pues bien, el sábado se enfrentarán entre sí Marruecos contra Portugal por el pasa semifinal. Veremos si Zizek logra vender a los de Rafael Leao y si se queda con su puesto en el Milán. Ya hay fecha para el regreso de Karim Benzema. El delantero francés de Real Madrid va a volver el sábado, según informa Carlo Ancelotti. Su recuperación va por buen camino, pero no volverá a la selección francesa en Qatar. Se quedará en Madrid a recuperarse al 100% para enfocarse en lo que resta de temporada. Terminamos con Oliver Giraud. El delantero francés cuenta con 36 años, pero está en muy buena forma física y por esa razón no piensa en retirarse pronto. Suma tres goles en este Mundial y esto fue lo que dijo su esposa, Jennifer. Incluso después de 19 años a su lado, todavía me impresiona con su capacidad de recuperación. Tiene un estilo de vida saludable. Tenemos chef en casa. Siento que todavía voy a escuchar hablar de fútbol por mucho tiempo. Lo veo haciendo un Zlatan o jugando hasta los 40. Confesó. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla para ver nuestro video anterior y estés enterado de todo lo que sucede en Qatar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!